¿Qué tal amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México? Es un gusto y un placer nuevamente que nos estén acompañando a nuestro programa Conoce Tus Derechos. Me presento, yo soy Natalia y presento también a mi compañera y amiga Guadalupe. Lupita, ¿cómo estás? Hola, hola, Nat. Muy bien. Muchísimas gracias. Ya estamos cerrando el año y qué mejor manera de cerrarlo con este programa, que aparte de que es muy importante, también es muy especial para las fechas en las que estamos viviendo. Exactamente. Y bueno, justo vamos a hablar del 10 de diciembre y la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para eso tenemos una invitada, amiga nuestra, también de ustedes. La voy a presentar. Ella es Isabel Vázquez, es licenciada en Derecho, con una especialidad también en Derechos Humanos. Ella retoma, también le gusta, tiene diplomados en cuestiones de género también. Isa, ¿cómo estás? Ay, muy bien. Muy contenta de estar aquí con ustedes y ahora sí que también nuestros televidentes por acá. Y pues, muy agradecida también por la invitación. Y justo, Isa, muchas gracias. Y bueno, es un tema muy importante al que vamos a hablar, que justo estamos iniciando diciembre y el 10 de diciembre conmemoramos esta importante fecha. ¿Qué nos quieres comentar, no, de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pues, mira, justo qué bueno que comentas esto, o sea, que sucede el 10 de diciembre, ahora sí que para empezar este último mes del año con toda la actitud. Y pues, mira, al final tiene, hay toda una historia que, bueno, ahora sí que no alcanza el tiempo, ¿no? Pero, pues, surge, bueno, se firma justo el día, bueno, se aprueba el 10 de diciembre de 1948, tras pasar ya la Segunda Guerra Mundial, que le antecede también, pues, la Primera Guerra Mundial, y que se dan a prueba todas estas cuestiones armamentísticas entre las naciones. Y entonces, pues, los países, o sea, ahora sí que a través de las personas dijeron, no, pues, a ver, ¿qué está pasando aquí? Que se está tentando algo fundamental, que como ustedes saben, pues, es la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, la dignidad de la persona como piedra angular se ve vulnerada, se ve atacada. Entonces, en este, pues, ataque al honor, a la dignidad humana, que, pues, ahora sí que es el valor que tenemos como personas, por el simple hecho de ser personas, pues, ahora sí que las naciones se juntaron y dijeron, es que no podemos, ¿verdad? Ahora sí que estar peleando entre nosotros, ¿no? Es como cuando los hermanitos pelean, ¿no? Y te dicen, a ver, pero, pues, ustedes son hermanos, no pueden estar peleando, pues, bueno, así entre las naciones, ¿no? De decir, bueno, es que mejor deberíamos ser unas naciones unidas, ¿no? Y no que se estén peleando. Entonces, justamente, igual, en toda esta, ahora sí que, revolución mundial, por ponerle un nombre, se da, este, la cuestión de la organización de las Naciones Unidas, y surge esta Declaración Universal de los Derechos Humanos como una normativa que va a regular la relación entre las naciones, para poner un orden. Sí, justo nos comentas una cuestión importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, que seguro, chicos, ustedes están viendo, ¿no? En Historia Universal, todo lo que pasó en esta terrible guerra, ¿no? Cuántos muertos hubo, todos los crímenes contra esa humanidad y tal. Dos años después, ¿no? En el 48, se firma esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que vamos, que bueno, que estamos tratando y que vamos a seguir desmenuzando y viendo, Lupita. Exacto, ¿no? Y justo creo que antes de hacer esto, ¿no? De empezar a decir, bueno, a ver, tenemos derecho a esto, tenemos derecho al otro, ¿para qué nos sirven? ¿Son útiles o no son útiles? Creo que es importante retomar un aspecto importante que ya nos estaba comentando Isa, ¿no? Estos derechos humanos tienen una base primordial, que es la dignidad humana, la dignidad de la persona. Y creo que si nosotros, como personas, no empezamos a reconocer ese valor, difícilmente podríamos reconocer el hecho de existir de los derechos humanos. No, si estamos hablando que los derechos nacen a partir de estas guerras, de esto, no me importa quién eres, todos contra todos, y justamente lo que menos importaba era la persona, pues por eso es que nosotros ahora vivimos violaciones y normalizamos la violencia, y normalizamos la discriminación, y normalizamos todo lo que está pasando en nuestro contexto, porque no nos damos cuenta que eso directamente está dañando nuestra dignidad, nuestro valor como personas. Entonces creo que ahí tenemos un punto muy importante, saber reconocer que todos tenemos este valor, pero no solo en nuestra persona, sino también en los demás, que creo que es una tarea fundamental e importante, reconocer mi valor para también reconocer el valor del otro. Exacto. Isa, cuéntanos un poco, en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de la que estamos hablando, que vamos a festejar el 10 de diciembre, ¿qué hay? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son? Más o menos, ¿qué está plasmado ahí? Bueno, pues mira, de entrada hay un compromiso, un compromiso por parte de las naciones, de diferentes países que se comprometen justamente a no, bueno, ahora sí que evitar, justamente vulnerar a las personas, a las personas y a otros países, porque recordemos que ahora sí que el ataque o la violencia que hay no solamente es entre las personas, y no solamente es entre particulares o de una autoridad a un particular o entre autoridades, sino que también es en cuestiones de territorios, ¿no? De una nación contra otra nación y ya es una lucha de poder, ¿no? Que se vuelve entre los estados. Y cuando digo estados, pues me refiero a las naciones. Y entonces, en este documento viene un compromiso al respeto también de la dignidad de las naciones, de los países, porque cada país tiene una identidad, un origen, y las personas se sienten, tenemos como esa identidad, ¿no? Es el, ay, pues yo pertenezco a nosotras, pues ahora sí que pertenecemos a México, ¿no? A esta cultura, y por ejemplo, ahora sí que para los que no sepan, por ejemplo, yo soy de Oaxaca, entonces yo ahora sí que siempre presumo mi estado, ¿verdad? Y yo siempre digo, no, pues yo pertenezco a Oaxaca, las tlayudas, los chapulines, las memelitas, y bueno, un sinfín, ¿no? Entonces así todos, la de la guetza, por supuesto, esta gran fiesta que nos caracteriza, ¿no? Este, pero así, pues cada país tiene sus propias culturas, nacionalidades, idiomas, costumbres, entonces imagínate también este sentimiento de identidad, de pertenencia, y de pertenecer a un espacio, un lugar, una población, una gente. Ahorita, por ejemplo, que están los mundiales, todo el mundo está apoyando, pues a sus países, ¿no? Y aunque aquí entre, digamos, internamente en un estado haya, pues estas, de este, por ponerle un nombre guerrillas, ¿no? Pues al final todos nos unimos para apoyar a nuestro estado. Entonces, en este documento, pues todo el mundo está preocupado por su propio país, entonces dicen, no, pues a ver, yo no quiero que venga otro país, o varios países, afectarnos a nosotros, a mi gente, a lo que yo soy, porque me duele, ¿no? O sea, me duele mi país, me duele mi gente. Y entonces se comprometen a no dañar a otras naciones. Todos se comprometen. Ni yo daño, ni me van a dañar. Y en caso de que, por ejemplo, dañen a un país, hay países que están, digamos, como en un tratado, en un acuerdo, de decir, ah, bueno, se meten con este país, todos entramos, ¿no? Que es más o menos una cuestión ahí delicada que está pasando ahí entre Rusia, Ucrania y un poco ahí Polonia, ¿no? Que está ahí en el ojo, en la mira, ¿no? Por así llamarlo. Y pues ahí vamos a encontrar también una cantidad inmensa de derechos humanos, que ahí yo creo que es bien, bien importante dejar en claro tres principales, pues, conceptos que hay que diferenciar. Cuando hablamos de derechos humanos, de derechos fundamentales y de garantías individuales, no es lo mismo. ¿A qué voy con esto? Derechos humanos son todos aquellos derechos que tenemos por el simple hecho de ser persona, ¿no? Que nacemos ya con ellos, que son inalienables, que son intransferibles. Yo no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero mi nacionalidad, te la transfiero. Yo no quiero mi derecho a la vida, te lo transfiero. Mi derecho a la educación, yo no lo quiero. O sea, no son desechables, no son transferibles. Tú ya naces con ellos. Una cosa ya es que hagas uso, goce, disfrute de ellos. Y otra cosa es que te los quieras como quitar, ¿no? Que no quieras nacer con ellos. Entonces, esos son los derechos humanos. Los derechos fundamentales son los que los vamos a encontrar escritos de manera textual en la Constitución de México, por ejemplo. Ahora, todo derecho fundamental que esté en la Constitución, o sea, son derechos humanos, pero no necesariamente todos los derechos humanos son derechos fundamentales. Vamos a encontrar que en el ámbito y en la esfera internacional muchísimos documentos e instrumentos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y bueno, no les puedo decir la cantidad de documentos que hay porque prácticamente ya son incontables, ¿no? Y en muchas ramas, ¿no? Desde migración, niñez, adolescencia, personas adultas mayores, personas con discapacidad. Entonces, es un mundo gigantesco, ¿no? Yo soy de la idea de que puede haber incluso, este, pues ahora sí que una carrera, una profesión específicamente de derechos humanos. Entonces, en la Constitución vamos a encontrar los 30 primeros artículos como los derechos humanos, que se les conoce como derechos fundamentales. Todos aquellos derechos humanos que están en estos instrumentos internacionales que les vengo comentando, que quizá no encontramos en la Constitución son derechos humanos. Entonces, acordémonos que solo los que están en la Constitución se llaman derechos humanos y derechos fundamentales. Y de ahí, pues, están las garantías individuales, que antes de 2011, de esta gran reforma, pues, era lo mismo, ¿no? O se confundía mucho el término de que derechos humanos es lo mismo que garantías individuales. Pero, pues, no, ¿no? En 2011 se aclara, ¿no? Esta confusión y se dice, a ver, una cosa son los derechos humanos con los que nacen, y otra cosa, bueno, nacemos y otra cosa son las garantías individuales, que son esos mecanismos que hacen garantes que se nos respeten y respetemos y exijamos que se nos respeten esos derechos humanos. Ok, entonces, bueno, ya vimos también parte de la historia, derechos humanos, derechos fundamentales y las garantías, ¿no? Que son tres cuestiones. Seguramente ustedes, si no lo están viendo en historia, a lo mejor lo están viendo en cívica, ¿no? En algunas de estas materias que ustedes tienen. Seguro, con esta charla también que tenemos con Isa, muchos estarán pensando, ¿no? O ya están pensando en qué es lo que quieren estudiar, ¿no? Si se van a ir por toda la cuestión de derecho, leyes, ciencias sociales y demás. O, ¿qué onda? Lupita, recuérdanos rápidamente nuestras redes sociales. Claro que sí, nos encuentran en Instagram como arroba comisionmexicanadh, en Facebook como comisionmexicanadh y en Twitter como comexdh. Muchas gracias, Lupita. Y bueno, recordemos, Isa, ya vimos, ¿no? Como esta esfera, dónde están los derechos humanos y demás. Creo que siempre es importante ir bajando un poco la información y que a los chicos les pueda llegar, ¿no? A los maestros, a los docentes, saber cómo puedo vivir, cómo puedo conmemorar a lo mejor también este día tan importante, ¿no? Que literal lo encontramos en el calendario, si lo googleamos, ¿no? El 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo podemos a lo mejor hacer algo de esto, conmemorarlo? Claro, pues mira, hay diferentes formas. Yo creo que hay muchas maneras. Ahora sí que el tema de derechos humanos, pues ahora sí que es un tema que tiene que abordarse todos los días, ¿no? Ahora sí que es nuestra responsabilidad acercarnos a los derechos humanos todos los días. Pero justamente esta fecha, a mí se me hace un tema, la verdad, muy noble. La materia de derechos humanos es una materia muy noble que nos acerca mucho a una, ¿cómo llamarlo? Como una disciplina que nos hace más humanos, ¿no? Y más humanas. Entonces, en ese sentido, yo creo que los jóvenes hoy en día con estas nuevas y más recientes tecnologías y que cada vez hay una comunicación mucho más creativa y que llega ahora sí que a cada vez a más dispositivos, a más personas, yo creo que es más fácil poder acercarnos a esta materia, ¿no? Por ejemplo, ya para estos días siempre no faltan las instituciones que hacen eventos o que hacen foros, pláticas, charlas, cursos, talleres en torno a las materias, ¿no? Y ahora sí que no está de más que podamos acercarnos a las páginas, estar pendientes ahora sí que, pues de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ¿por qué no? Principalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos también siempre trae eventos y ahorita que están justamente los 16 días de activismo derivado del 25 de noviembre, ¿no? Del día de la no violencia contra las mujeres, pues también se sabe que acaban esos 16 días de activismo y empieza ya toda esta como conmemoración en torno al 10 de diciembre, ¿no? Está, por ejemplo, también la página de la ONU, de ONU Mujeres, este, ¿no? De ACNUR, de Save the Children incluso, donde se hacen todos estos eventos. Yo no les quiero spoilear, ¿verdad? Ahora sí que yo quisiera como dejar aquí a la espinita en las chavas, en los chavos, para que empiecen así como que a buscar qué hay, ¿no? De qué me pueden papar, qué clases hay, porque déjenme decirles que además hay talleres y cursos que son completamente gratuitos, entonces no se tienen que preocupar de que cuánto cuesta, que a dónde tengo que ir. Son en línea, son gratuitos, ustedes a veces pueden ir incluso a sus ritmos, entonces pueden ustedes también estudiar y empaparse en la materia de manera completamente gratuita desde la comodidad de sus hogares, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad para aprovechar estos espacios y además, pues también hay un montón de páginas de infografías que justo nos acercan en torno a la materia. Entonces, empezando, yo creo que conociendo nuestros derechos, yo creo que es una buena manera de conmemorar este gran día que nos une ahora sí que a todas y todos. Exacto, creo que una cuestión muy importante es que lo que no conocemos, ¿no? No lo podemos defender. Tampoco, pues sí es importante lo que nos comentaba Isa, ¿no? Ponernos a lo mejor un poco a investigar más, ver de qué se tratan, cuáles son, recordar, reflexionar sobre mi dignidad como persona, ¿no? La que tiene el otro, la que tiene la otra, ¿no? Y conmemorar así este día importante, Lupita. Sí, que creo que es necesario y fundamental también recalcar, así como lo hemos hecho pausadamente en el programa, desde la dignidad, desde saber qué es un derecho humano, qué son los derechos fundamentales, qué son las garantías, saber que no basta con decir, ¡ay, hoy es 10 de diciembre, este Día Internacional de los Derechos Humanos! ¡Uh! Y todos respetémonos, y todos somos libres, y todos gozamos de esto, ¿no? No basta con entrar a redes sociales y darle like a la organización que pone 10 de diciembre Internacional de los Derechos Humanos y compartir. Creo que lo más importante y lo más fundamental que nosotros tenemos que hacer es aprender de ello, conocer nuestros derechos, como bien lo dices, como bien se llama nuestro programa, Conoce Tus Derechos. Si nosotros no sabemos que tenemos acceso a la salud, que tenemos derecho a la educación, que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, que ya lo estábamos hablando, y si no conocemos todo esto que nosotros tenemos, pues fácilmente permitimos que estos derechos humanos se vean vulnerados, ¿no? Ya nos comentaba Isa, y creo que siempre lo repetimos en cada programa, hagamos un muy buen uso del Internet, que no nada más nos sirva para poner, ay, si hoy vine a este concierto, ay, si hoy voy a ir a tal lado, voy a salir con mi novio y demás, usémoslos para aprender, para formarlos, y qué mejor manera de dejar de ser solamente este alumno o esta persona de 10 para hacer esta persona de 10 más formar nuestro humanismo, nuestra... pues sí, vaya, ¿no? Lo que nos hace conectar con el otro, ser más empático, ser más persona, que solamente un título pegado en la pared y listo, ¿no? Que creo que eso también es bien importante, lo hablamos en nuestro programa pasado, de cómo también podemos aprender otras cosas que nos ayudan muchísimo al aprendizaje y aprender derechos humanos, creo que todavía nos abre muchísimo más puertas en el mundo. Exacto. Isa, vamos cerrando. Una última conclusión que le quieras dejar a los chavos, ¿no? Que van a estar viendo este programa, ¿no? Y también que no te olvides de los docentes, ¿no? Y los padres de familia que nos ven. No, por supuesto que no me olvido de ustedes. Ahora sí que, mira, yo creo que concluiría y quisiera resumir esto en tres principales puntos, por así ponerlo. El primero, y que va muy de la mano con esto último que estaban comentando, las dos, sobre el conocimiento y desconocimiento. Imaginémonos, así que pongámonos en ese lado, el desconocimiento, de no conocer cuáles son nuestros derechos. Si no conocemos cuáles son nuestros derechos, es muy fácil, pues ahora sí que no respetar ese derecho porque no lo conozco. Como no lo conozco, ay, pues ay, es que no sabía que eso estaba mal, ¿verdad? Entonces, como no sabía que eso estaba mal, pues es muy fácil vulnerar esos derechos. Entonces, y eso, bueno, como lo comentaban hace rato, se naturaliza. Entonces, se ve como algo normal, normalizado, naturalizado. Entonces, ese tipo de violencias que hacemos, por ejemplo, el ponerle apodos a nuestros compañeros, a veces hasta los profesores, el molestarnos, el, por ejemplo, el cometer burlas, ¿no? Que desde esos tipos de violencia hasta otros que ya son mucho más extremos, a veces son muy normalizados y no nos damos cuenta que estamos a veces quizás sin intención dañando a otra persona, ¿no? Y eso por el lado del desconocimiento. Pero cuando hablamos del conocimiento, que es el segundo punto, imagínate lo bonito también que sería conocerle los, o sea, cuando conoces tus derechos, conoces los derechos de los demás. Entonces, ahí sabemos que el límite también está en cuanto empiezan, terminan tus derechos, empiezan los derechos de la otra persona. Entonces, saber que todo tiene un límite, ¿no? Ahí, ahora sí que aterrizaría en el último punto que es retomar el tema de la dignidad humana, ¿no? Hacer conciencia de la dignidad de las personas es lo que nos va a llevar a todas y todos, ahora sí que acercarnos a un estado de derecho, a un estado donde haya más paz, donde haya más armonía y todos podamos convivir de manera, pues, mucho más pacífica, más armoniosa. Isa, pues, muchísimas gracias. En 2023, bueno, les traemos muchísima más información, más invitados, todo relacionado al tema de los derechos humanos. Isa, muchas gracias por este programa. Chicos, se les queda una gran tarea. Al contrario, muchas gracias a ustedes y también a los profesores que nos están escuchando, a las instituciones, a las chavas, chavos, por favor, espero haber sembrado una semillita de curiosidad ahí en tema de derechos humanos, es una materia muy noble, muy bonita y gracias por permitirme estar en este espacio con ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo año, pórtense bien, coman bien, hagan ejercicio, usen muy bien el internet. Muchas gracias, nos vemos. Adiós. Adiós.